Bueno y en Costa Rica siguen sumando días de generar energía limpia. En este momento este país centroamericano suma más de 326 días de generar energías renovables. En este 2017, 79% de la energía renovable se logró mediante agua, 11% con viento, 10% de geotermia y 1% de biomasa y el sol, según un reporte del Estatal Instituto Costarricense de Energía. Según este reporte, Guaracaste al noroeste de Costa Rica es la provincia más eficiente en la producción de energías amigables con el ambiente. Finales de noviembre, Costa Rica alcanzó los 300 días de producir el 96.62% de su energía con fuentes renovables. Recordemos también que este país cuenta con 85 plantas que producen energía con fuentes renovables y también respaldo térmico. ¡Gracias!